bueno esto esto pica y se extiende maile esto sí está bueno está bueno se está poniendo interesante el asunto está poniendo color de rosa la vuelta es que se está haciendo viral o se hace viral mejor dicho verso de anuel creado con inteligencia artificial que está jodida vaina se va a apoderar de la música está en proceso yo eso lo he dicho esto va a violar a los artistas en ford en eso lo va a violar para no ser tan crudo tú me entiendes porque porque esta nueva tecnología señores lo que está haciendo va a llegar un momento que los artistas no van a tener ningún tipo de control sobre nada y cuidado si esto puede ostentar con suplantar la música verdad que todos conocemos que todos conocemos te imaginas que llegue ese tiempo usted dirá quizá que yo me estoy viendo que yo me estoy yendo yendo lejos con lo que estoy diciendo pero señores al ritmo que esta vaina va que te pone un verso hasta en una canción del año 1600 para allá atrás tú entiendes y te lo pone y te pone un artista de ahora esto no se sabe dónde va a parar ese verso de anuel doble vamos a escuchar un fragmento acá un poco para que usted tenga una idea de que le estoy hablando el verso de anuela en la canción de fey y va a boni perro negro vamos a escuchar un poco dale oye hey hey hola ahí está sabrosa eso parte del coro pero le montó un verso al principio señores que usted dice coño pero estos dos artistas tanto anuel como fey deberían deberían dejar eso atrás bueno sea lo que sea que tengan porque fey en verdad nunca ha remitido contra anuel ni la tiraron ni una puya en el que sea pero anuel si sabemos todo lo que ha hecho sabe que para mí es imposible que se dé que se dé no diga eso más déjame decirte explicarte el porqué porque lamentablemente anuel si ha tenido una evolución si ha tenido una evolución emocional pero se está hablando de una persona fey que está actualmente excelente artista de su vida si fuera una y tú la compra esa nueva el mails y coño por eso no 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 es que yo te voy a decir algo a ti el conejo si fuera otra persona así que sacaron no tuviera no tuviera esa historia tan bonita y apasionada que supuestamente ellos tuvieron juntos quizás si hubiese sido otra muchacha cualquiera él se atreve a colaborar pero estamos hablando del amor de la vida de anuel que nunca la ha superado él es un hombre con un ego demasiado alto que él no va a ponerse a trabajar con fey olvídate de eso ojalá sean los millones que se vayan a ganar porque fueron un éxito porque si con inteligencia artificial esa vaina está montra que está rompiendo las redes imagínate que fuera que tú no puedes encasillarte solamente ahí porque tú estás hablando como que la música es un colmado tú estás hablando como que la música es cualquier cosa y en tu negocio pero como tú te vas a imaginar eso con anuel por dios bueno yo te digo la verdad pero si quizás quizá no puede hacer en lo inmediato pero yo no te digo que no se sabe dónde están los cuartos en uno o dos años quién sabe porque así porque yo tampoco me vas una paja mental a decirle usted que está viendo este contenido ni a decírmelo yo en mi mente a creérmelo dije que dije que ya dije que por ese verso de inteligencia artificial se va a montar de verdad no capacidad ahora mismo no pero quizá un año o dos podamos hablar y anunciar esa colaboración cuando viene a ver porque es así esto es un negocio que hay que cuidar lo y lo que te sume como altista tú no puedes dejar de hacerlo y que por por ego y el mismo anuel así como tú lo ves está aprendiendo está entendiendo eso bien bien profundo esperándome y no me sorprendería yo de que un futuro un futuro que tiempo dame tiempo dame hablando para mí quizá en uno o dos años podamos ver quién sabe una colaboración por ahí ellos dos en un estudio lindo no porque lo que te digo tú es música esto es un negocio malo tú no puede pero estamos hablando el negocio no acepta resentimiento entiende las emociones pasionales y todos los demás que usted le gusta utilizar en los contenidos tienes a la de lado no entiende usted está con un paseo con una pasión con anuel de mis pasiones aquí hay muchísimas mujeres que se identifican así que cállate la boca no te metan con nosotros realmente realmente fue un palo conejo sí pero que yo no siento que él tendrá la madurez para hacer maile yo sé que fe y tuviera o sea disponible para los que venga porque se anda atrás de su dinero de crecimiento y todo eso pero con ese aviso ganó él tiene que no suprado esa mujer yo no te digo a ti que le hagan ningún remix a perro negro en verdad bueno yo lo que te digo a ti que un futuro pueden hacer algo entre ellos dos musicalmente hablando sí ellos van a hacer porque como te digo una tiradera esto es un negocio y ambas figuras van a buscar su crecimiento y si en un momento entienden de que eso lo que le suma eso lo que le suma que tú te vaya de boca después que vea eso son otros 500 pero de que puede pasar puede pasar porque que oye me para que el género tenga vida y tenga longitud hay que hay que colaborar los grandes exponentes tienen que colaborar te atreverías tú a colaborar con que con la pareja de una ex mujer si en un momento yo entiendo que me va a sumar y que me va a elevar mi nivel y que me voy a lucrar porque no porque tú le vendes el alma al diablo no es que yo le vendo el alma al diablo yo lo que soy yo lo que soy el negociante hermana yo pienso en mi crecimiento porque en que voy a pensar en atrasarme en crecer esa mujer esa mujer dejó a noel se fue a abrazo de otros y ya está planificando su boda lo dejó en pista lo dejó absolutamente solo ese hombre estaba en depresión desesperación vino a república dominicana se llevó lo primero que encontró tú crees que él va a colaborar con fe pero que yo te estoy diciendo que no es ahora mismo yo te estoy hablando que quizá en un futuro quizá en un futuro podamos ver eso porque ok que tengan quizá una que otra cosa que es que subsanar por eso estoy diciendo que lo veo más probable y más propenso en un futuro a que pase y que no se siga viendo de que inteligencia artificial nada más sino que entre ellos en verdad nazca esta colaboración pero déjame decirte que aunque esa voz de anuel aunque sea en inteligencia artificial partió esa canción tú crees que anuel ya ha visto esta publicación y se ha tripeado ese verso a lo mejor tú sabes que sólo llega de una vez a los artistas realmente el mismo fake sí y el mismo bat porque la canción es de barbón y llamada perro negro que es un palo a mí me gusta esa canción para mí pero quizá como tú dices conejo también la gente hay gente que se perdonan el estilo que tiene esa canción a nivel de la pista y todo para mí esa canción es un reggaetón de eso que te transportan entiende y fe para mí también la rompió pero usted vio ahí o escuchó mejor dicho acá un pequeño fragmento de ese verso que montaron con inteligencia artificial a la canción perro negro backbone y faith montaron ahí un verso de anuel doble a junto al coro junto a la misma letra de la canción y se ha hecho viral recuerde suscribirse está en el canal de louis joe vamos